El tecnólogo de manufactura automatizado se enfoca en los procesos de manufactura, fabricación y diseño de partes mecánicas, tanto desde la parte de equipos de fresadora y tornos convencionales y también CNC que es control numérico computarizado. Los estudiantes manejan y aprenden a utilizar los softwares de diseño como CAD, SOLIDWORKS y también aprenden a utilizar MasterCAM para el manejo de estas maquinarias. Nuestros estudiantes tienen un alto índice de empleabilidad ya que la industria demanda jóvenes preparados en estas áreas, en empresas de manufactura, especialmente en zona franca pero también en la industria nacional.